Voy a aprovechar estos minutos para agradecerles a cada uno de ustedes, sí, agradecerles a cada uno de ustedes porque gracias a que usted me sigue, a que usted se suscribe, a que usted es parte de esta gran familia pues hoy he recibido esta placa de mi canal de YouTube que significa que hemos llegado, porque es suyo y es mío, hemos llegado a los 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que pasa por este canal, que se suscribe, que me dejan sus comentarios, me dejan sus opiniones este reconocimiento forma parte de todo este trabajo colectivo que significa cada día y el compromiso que significa cada día estar frente a esta cámara, a este micrófono para informarles nunca he sido de premios, nunca he sido de reconocimiento, pero evidentemente este es uno que me llena de muchísimo placer en julio llegué a la cantidad de 100.000 suscriptores, que es un número mágico en YouTube porque a partir de eso YouTube te permite certificar la cuenta, que te salga la palomita y ya cuando llegas a los 100.000 suscriptores pues te dan esta primera placa de reconocimiento lleva todo un proceso, pero que todo esto no significa nada si verdaderamente no fuera parte de mi día a día para intentar estar junto con ustedes informando e informándome, porque este es un proceso de retroalimentación este es un proceso donde yo solo no lo hubiera logrado sin cada uno de ustedes no es sencillo, muchos hoy verán la placa y dirán bueno, llegó a los 100.000 suscriptores, ha sido fácil no ha sido fácil aquí en este, para tener esta placa en primer lugar, cada una de estas 100.000 personas que han confiado en mí y que se han suscrito, para comentar a favor, para agradecerme el trabajo pero también para cuestionarme, porque de los cuestionamientos también se aprende siempre que vengan con buena intención durante todo este tiempo he aprendido con ustedes a ser mucho más incisivo a ser mucho más profesional para que no te reporten el canal, para que no te reporten un video, para que no te reporten diciendo que eres un fake news y es un compromiso bastante serio, bastante fuerte porque es un compromiso del día a día muchos verán esta plaquita y dirán bueno, eso es fácil, es sencillo o mira, ya llego ahí pero no saben las horas y las horas que hay de preparación, de búsqueda de información de no dormir de estar enfermo y estar con ustedes porque hay hay una responsabilidad y esa responsabilidad significa informar esa responsabilidad significa que cuando ustedes están viendo que yo estoy dando las noticias y las comento las comentamos juntos eso parte de una responsabilidad de estar bien preparado para cualquier cosa que usted me pueda preguntar y siempre hago la historia de que cuando las protestas aquí en Miami después del 11 de julio ese domingo conocí a muchísimos cubanos que me dijeron Daniel yo me conectaba todos los días en Facebook para ver lo que tú decías y luego iba a tu canal de YouTube y tú me ayudaste me ayudó el abogado de inmigración Wilfredo Allen y saben que al final eso es lo bueno y eso es lo más importante que tiene el trabajo si se ayuda a alguien si juntos podemos hacer las cosas mejores e informar sobre todo de este tema tan complicado como puede ser la inmigración como pueden ser las leyes en los Estados Unidos si podemos darle voz a esas personas que en Cuba están siendo detenidas aprisionadas que están siendo maltratadas cuyos derechos son violados hoy este canal y llegar a esta cifra también va para cada una de esas personas que en Cuba no pueden tener una representación y están siendo silenciados el agradecimiento también a YouTube que tiene una plataforma exquisita para compartir el contenido para atender a lo que ellos llaman los creadores el agradecimiento a YouTube por ser muy inclusivo y permitir que se alce la voz y dar esa vía esa plataforma para que se promueva la voz de los que están sufriendo en Cuba les cuento muy rapidito y él quizás nunca se va a enterar pero la primera persona que me dijo ábrete un canal de YouTube fue un periodista que yo admiro amplísimo conocedor del béisbol y del boxeo se llama Jorge Ebro para Jorge Ebro el agradecimiento también porque sembraste esa semilla y te me dijiste hazlo hazlo tú puedes el agradecimiento incondicional para cada uno de ustedes que se suscriben y me siguen y también para quienes han estado formando parte de este proceso y me escuchan con mis ideas colegas que me escuchan con mis ideas personas que me ven en la calle y me dicen mejor a esto los que critican oye que está el audio malo o que sube el audio el agradecimiento también para quien voy a estar hoy a las 7 de la noche que es mi querido amigo el abogado de inmigración Wilfredo Allen que siempre tiene esa disposición y y siempre me me ayuda y yo lo veo aunque no se lo digan no se lo digan porque no no quiero que se entere yo lo veo como un ejemplo que sigue batallando y sigue luchando y tiene todos esos días esos días todos los días esas ganas de luchar por la gente y ayudar a la gente porque al final ese es el objetivo que tiene este canal en YouTube que hoy estoy celebrando con ustedes que llegamos a los 100.000 suscriptores tiene como misión ayudar informar y juntos así crecer de esta manera estoy poniendo punto final a esta emisión de Facebook Live gracias a todos los que llegaron gracias a todos los que se conectaron gracias a todos los que están hoy aquí dice Omar espero que Willy pague la cuenta hoy por ese gran premio lo dudo si ustedes no saben lo que me pasó el fin de semana pasado muy rápido o se los cuento hoy a las 7 les cuento hoy a las 7 para que ustedes vean lo que me pasó eso me da por andar con Willy nuevamente me mordió dice idoladia me encanta tu programa porque te apegas a la verdad dice Sabrina yo no soy cubano y te sigo por tiempo me gusta mucho porque eres muy profesional y aprecio sobre todo tus informaciones espacio con el abogado gracias Anaixa Morales gracias Kaleiza felicidades te lo merecemos gracias por orientarnos para mí es un placer Adriana de la Torre gracias por estar ahí Nur Cayanes tu esfuerzo ha sido recompensado adelante Yasmany gracias Yaimara Daniela Basanta gracias Marisela mereces esa placa Dios te bendiga